Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Leonel Rivera, legendario exjefe del cartel hondureño Los Cachiros, comenzó a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York, que salpicó al expresidente de Honduras, acusado por fiscales estadounidenses, de ayudar a traficar toneladas de cocaína a ese país. Rivera, que colaboró dos años con la agencia antidroga estadounidense, DEA, hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Apareció en la corte vestido con un traje de presidiario amarillo, mascarilla blanca y los pies encadenados. Contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó por dos años con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon e intentó matarlo. El acusado quería trabajar conmigo custodiando cargas de cocaína, transportándola y dándole custodia y seguridad, dijo Rivera, quien enfrenta una pena de cadena perpetua a más 30 años de cárcel, pero espera que ésta sea reducida a cambio de sus testimonios. Los fiscales de la corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Estos son los cachiros, una de las más poderosas y peligrosas organizaciones criminales de Honduras, acusada de tener fuertes conexiones con los políticos y gobernantes de este país, como con el propio Juan Orlando Hernández. Nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal y esperando que la llave mágica le salga. Son los responsables de una gran cantidad de delitos. Y su ex líder, Davis Lionel Rivera, ha ido revelando fuertes secretos desde la cárcel, que poco a poco se convirtió en un emporio ilegal cuya base queda ubicada en el departamento de Colón, al norte de Honduras. Ha convertido a Honduras en un terreno hostil. Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 al 2022, compareció ante el tribunal en los Estados Unidos luego de ser acusado de narcotráfico y otros delitos graves. Durante sus audiencias, el exmandatario se ha declarado no culpable de todas las acusaciones en su contra. El caso contra Hernández se basa en una investigación que lo vincula con el narcotráfico y el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, Hernández habría recibido sobornos millonarios de narcotraficantes a cambio de protección y ayuda en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Estas acciones derivaron nuevamente en 2013 en el supuesto fraude electoral. Para diciembre de 2014, los hermanos Valle fueron extraditados a Estados Unidos, aunque Juan Orlando hizo público que las extradiciones eran un esfuerzo suyo para combatir el narcotráfico. Tony Hernández le explicó a Alex Ardón que las extradiciones eran represalias por un intento de asesinato al entonces presidente. La extradición como la utilizó el expresidente era parte de venganzas hacia la competencia que le hacían otros narcotraficantes. Este caso, sin duda, uno de los más relevantes en la historia reciente de Honduras. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos. Es la información que él le pidió para, con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington, D.C. Era la CIA, la DEA, lo que sea, no la querían decir porque era algo que estaba clasificado. Con el aplazamiento del inicio del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien es acusado por tres delitos vinculados al narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, expertos en derecho en Honduras, afirman que defensa debe analizar detenidamente las pruebas para obtener un fallo favorecedor, aunque el panorama no es nada alentador. Ya la defensa lo que estaba buscando era una postergación, ¿verdad?, del inicio del juicio. Se convirtió prácticamente en una defensa mediática, podríamos decirlo así. El abogado defensor de Hernández manifestó que aún no se le ha permitido ver las pruebas contra su defendido, por lo que cree que no existen y que la Fiscalía busca crearlas durante el tiempo mientras se inicia el proceso judicial. Y siendo haber tenido una carrera trabajando con la CIA, sé que lo que están ellos ocultando son cosas que no son dañinas, que no actualmente que exculpan al presidente, porque lo ven como un aliado en términos de la seguridad nacional. Y se lo dijo una de las, lo que se llama la jefe de estación, se lo dijo que no somos nosotros, o sea, no hemos visto nada, cero, que lo puede involucrar a él, o lo puede inculpar toda, al contrario, ha sido que lo exculpen, ¿no? Hernández sigue siendo el centro de atracción en Honduras, ya que enfrenta tres cargos en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Hopp podría seguir los pasos de exlíderes que han sido alabados por ser aliados de la DEA, hasta que han sido acusados por fiscales estadounidenses y posteriormente condenados por cargos de narcotráfico. La DEA empezó a investigar a Hernández por sus vínculos con el narcotráfico, aproximadamente en 2013, cuando ganó su primera campaña a la presidencia, supuestamente con la ayuda de sobornos millonarios provenientes de narcotraficantes, incluyendo a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Las últimas horas, allí el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y posesión de armas. Un investigador del equipo de su defensa reveló, quieren llamar a declarar al exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Este investigador es Ángel Martínez. Bueno, la base de Estados Unidos, en este caso, son 32 narcotraficantes que están presos en cárceles de Estados Unidos que Juan Orlando Hernández arrestó, extraditó y lo tiene en Estados Unidos. Esos narcotraficantes hoy, con la política errada que tiene Estados Unidos en el combate a la droga, están buscando reducción de sentencia para testificar contra su verdugo. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos, que presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. Lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso aparentemente, con el de Mauricio Hernández, y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández, que está programado para el 13 de julio. Entonces, de alguna manera, estos dos señores están ahora vinculados.